Solo dame un beso Vamos a bailar con sabor a este tema y dedicamos una cumbia sabrosa que hoy te quiero presentar Escúchalo, báilalo Solo dame un besito Vamos a bailar Venga ese sabor Cumbia El increíble sonido samurai Oye que rico Cumbia Y te gustan las cumbias Vamos a bailar El más sabroso es Otro Rollo Vale chukis amor Fátima Pinochitos de Calera Vamos a bailar Esa rola para todos los hombres de negro El tiznado, el vallado, el cara de nalga y el groby El más sabroso Esa noche el presunto es amor Lexi Su pequeño Su pequeño guía Para el globo Su amor Laura Su pequeña Pania El caro y el flyer Esa noche Corres hijo de paño Paso del beso Paso del beso en el baile Y te despida Dios te derriba ¿Cómo dice? En una vuelta Que tú te desplazas Besitos para el sonido De Miguel Martínez Memo Andrea Abril La señora Lulú Todos mis judas de la libertad Ese vivo Guacalá El más sabroso Vamos a bailar para Anita y Ranita Kiglin el borrego Vale el Tesco y el catorce Ese memo Mario Yomar Dudas de la libertad El más sabroso Es Otro Esa noche el Teodoro Y el Mati Fantasmitas Sin amor Miguel Martínez Siempre cortigo Canalitos del Valle Pequeñas Forever La gente de Miravalle Loquistas de Seca Es sabroso de Aguasanta Chamacos de Calera Venga soneros del barrio De una estación fantástica Dillos locos de Alamos Cometines Plus Dillos locos de Villa La hermosa Andrea Globolines de Xoneca Martín Canalitos del Valle El increíble sonido Saburá Pasa para toda la GC Está presente con Miguel Para el Jorven Para el Miquel Tave Para Super Para el DER El Agudito de la GC Saburá Y desde Santana Cheutemba Para las niñas Killer Santanita de la Campanita Para la Artilla Y al Yemayá Vamos a ver Cómo dice Este tema para David Y Javier Quiriz Depar de la Artilla Panzona Llegó el Flaquito Torres Aúl Zamorale Betis Amor Silva John De Samatazal Leo Hugo Yael Huijes de Calera Esa noche como de costumbre Apoyando Al más perrón El increíble sonido Saburá Esa noche Para Beto Y Quieros de la Libertad Esa chapa Luis Esboza Lupita Para Mónica El Pequeño Mateo La Linda Maki Su Amor es Joffert Panidosas de la Cumbia Callejeros del Sabor Monse los pillines Todo hermoso San Pablo Xochimihuacán Sabor Ojos que no ven Corazón que no siente Siempre hasta la muerte Para mi compadre Chobi Su Amor Mulleca Tamita el Lino Su Amor Bocio La Sabrosa Trexi Increíble de su hechizanza Ya me di Chapa Callejeros del Sabor El más sabroso Me gusta el vino Me gusta la cerveza Lo que más me gusta Es mi princesa Hermosa Nayeli En parte de Chirolas Pantos Winner El más sabroso Es Pantos Winner Para la banda de San Martín Es Beluca Lo que el Raga es la guapísima chiquis Valparino y el Pantis Son Mullecos de la Quinta Sonido Es de Ponchito Araganes de la Carcaña Val Rayado Presa de Manantiales Val Alito es Amor Yesi Por FZ8 Para Echan y el Borro y el Uriel El Mago Perros de Guerra de Covadonga Los socios de la Cumbia Para el Bobby De la Nación Y el Sol Whitney Sejaleras Ese chamaco Guarneros Para mi chamaco Guarneros Para Campanita Para el Nexer La Mestre y Melroy Argo Vega Todos los rebeldes de metal Y llenos de Rivera Estramos de Maluca Y San Flaco Boti Richard El famoso Darka El Malsa Bro Para Lunita Zamora y Congueda Para Guarever y Zamora Chiquita Mamá Yoselin Para Colinas Y Elegantes del Parral Esa es mi chiquita mamá Yoselin Chani El 18 Papayot Bebé Chocomiles Plus De Cholox El más sabroso Pégase el amor Por una Una bala Y un pierro labla Pero de mala fama En los bailes Del chingón de samba DJ Zampo Zambor Betty Su canal de pistón El mamá Nenano Pachito Coco Martín Panta Carrolleros De la Rusia El Mayima Y el Trave Romy y el Pipe Yael Yair Memo y Alec La hermosa Andrea Harry y el Fantasma El Socio y el Borracho Samor Irma Dani que es sabroso Tahuasanta Y tía la Chacala Y tía el Palomo El más sabroso Bando Lina Sembra Conocida La gente de Miravalle Loki Salcececa Soneros del Barrio Chapacos Zek Wicks de Calera Civilización Fantástica Troponidas de Chonaca Es sabroso de Agua Santa Dillos Locos de Villa Cometines Plus Cetillas Forever Lady Samurai Paranitos del Valle El más sabroso Es otro rollo Esto es Cumbia Esa noche Fue Acabon Acabon Gracias.